bueno hola son las siete y poquito de la mañana ya preparada para tirar hacia la peña de francia bueno hacia la vallada de los templarios que es desde donde salimos y nada estoy aquí paseando a zoe bajo la lluvia como podéis ver y esperemos que según vaya pasando las horas pues vaya remitiendo un poco esta lluvia porque si no vamos a llegar arriba de la peña caladitos estamos ready paquito a ver los diegos bici de paco bici de diego y bici de diego 2 a ver cómo vais a ir vestidos al final diego tú que vas a llevar mucho frío si está saliendo ya el sol tú diego al final vas a ir manga corta y paco tú vas a llevar el anorak al final al final todo el mundo manga corta y chale tú no estos frioleros yo no sé qué hacer con la vida todavía nos quedan 15 minutos para pensárnoslo unos momentos después bueno ahora sí que citamos ready todos con chalequito y de corto menos paco paco el friolero venga vámonos suerte y cuidado para todos hacemos un minuto de silencio y hacemos una vuelta atrás para la salida 3 2 1 y comenzamos mucho cuidado con la carretera que el suelo está mojado y arriba en la peña de francia está lloviendo 3 2 2 bueno primer percance se le ha salido de la cadena uno de nuestros compañeros no les veo bueno tengo que esperar ahí tenemos al pelotón ya nos hemos comido un buen trozo de lluvia así que a ver si para un poquito y nos empezamos a secar bueno aprovechamos la salida neutralizada para charlotear un poquito ya vamos todos con el culo mojado verdad pues cuando parecía que iba a escampar al final nada sigue lloviendo cada vez más aquí paquito dice que se va Paco dile adelante del laca ojalá que te vas que no no tengo yo las llaves de su coche así que no se puede ir pues ahí tenemos ya entre nubes la peña de francia empezamos a subir bueno la parte buena es que ahora que empieza la subida ya sale el sol ya empezaremos a secarnos y a entrar en calor con las primeras rampas vamos vamos me gusta mucho tu vídeo muchas gracias hoy apareces en él pues otra vez que no desayuno y me toca desayunar durante y te te Vamos Pues aquí tenemos a un lado el paisaje de la Sierra de Francia y ahí arriba ya el Peñón de Roca de la Peña aquí ya empieza a picar un poco más encima con el viento de cara vamos vamos ahí ¡Papá! 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 hasta WORK ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, pimp! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamoooos! ¡Habéis traído cerveza! ¡Vamoooos! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Vamos, laire! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, laire! ¡Venga! ¡Vamos, laire! ¡Vamos, la señora! ¡Vamos! ¡Vamos, la Catana! ¿Qué pasa, Pablo? Ay, mira, que me están arropando. Con la pantita para todos lados, con la pantita. Aquí está Paco, el que iba a abandonar, el que no quería seguir. Decía yo me voy de la alberca. Y así ha sido el ganador del día. Se ha llevado el jamón, la paletilla. Tengo aquí la mochila. Luego os digo lo que hay en la bolsa de corredor. Que ahora tengo frío. ¡Que va, que va! ¡Vamos! Con chupa cámara. Como tal, ya mojados. Será mejor estar mojados de sidra que de lluvia. ¡Vamos, Diego! Ahí tenemos el coche. Escoba. Literal. Y ahora que hemos terminado hace un solazo de la leche. Pero bueno, ha estado bien. Ahora nos cambiamos, nos ponemos ropita seca. Y vamos a comer algo. Mira aquí, el crack. ¡Olé! Despide el vídeo. Venga, di un saludo y adiós. ¡Adiós! Aquí tengo a compañeros de subida. Es que ha subido conmigo. Sí, hemos subido un cachito juntos. Y me van a dar el bidón este. El bidón del Federico Stickling Team. Ahí está. Hola, stylist. Depone. ¡Adiós! ¡Peac pages!